Otro 4 no se encuentra en la calle, defendiendo el medio ambiente y la dignidad de un pueblo que quiere preservar el medio ambiente, evitar el saqueo de sus bienes naturales y respetar la voluntad del pueblo. No es un 4 más. Estamos a 15 años de la gran marcha del 2002, en la cual 3.000 vecinos nos congregamos en la plaza para decir no a la mina. Estamos en momentos muy difíciles en nuestro país y en Chubut. En nuestro país porque el señor presidente promueve, como tantos otros antes, las actividades extractivas. La ley de glaciares, si bien tuvo un fallo favorable de la justicia, no es aplicada como corresponde. Los derrames de cianuro de la empresa Barrick no fueron tratados como correspondería, cerrando las actividades contaminantes. En la provincia, porque si bien el gobernador Arcioni dice que continuará con el no a la actividad minera, los exgobernadores Lizurume y Maestro presionan para instalarla a la que se suman otros políticos. Nuestra iniciativa popular, vulnerada en noviembre del 2014, sigue sin ser tratada en la legislatura. La pretensión es avanzar con el proyecto Navidad y hoy nos toca seguir defendiendo la ley 5001, que prohíbe la actividad minera a cielo abierto en toda la provincia. Se planea iniciar con Gastre, Gangán, Paso de Indios, etc. y luego seguirá en toda la provincia, Esquel incluido. Las asambleas y grupos de vecinos autoconvocados llevan a cabo en todo el territorio del país una constante lucha intentando paralizar la destrucción del ambiente y de las comunidades, proponiendo alternativas en convivencia con la naturaleza y con una mayor equidad social. Desde mediados del 2005, la Unión de Asambleas Ciudadanas sirve como punto de encuentro y debate de las distintas realidades. La Unión de Asambleas Patagónicas y la Unión de Asambleas de Chubut se reunieron recientemente entre el EU. En los últimos tiempos, se lograron frenar diversos proyectos extractivos y destructivos, tal cual como sucedió en Esquel, cuando el 23 de marzo del 2003, la ciudadanía autoconvocada en Asamblea impulsó la consulta popular que con más del 81% de los votos, dijo no al emprendimiento minero. Y en Loncopué, donde el 3 de junio del 2012, ganó el no con más del 90% de los votos. No es no, no a la mina, en Esquel, en toda la provincia y en el país. No pasarán, no pasarán, no pasarán. Un no, por tanto, sí, inescrupuloso Un no que desintegre la insolencia Este no que desprecian, sí, piadoso Por desandar el yugo y la insolencia Un no, por tanto, sí. Un no, por tanto, sí, piadoso Gracias.